Por primera ocasión, San Salvador cuenta en el campo de la feria con un centro de monitoreo y videovigilancia. Y nosotros lo vamos a conocer a continuación. Miles son los que han visitado el campo de la feria contigo al Estadio Cusatlán y disfrutado de todas sus atracciones. ¡Qué mola de en medio! ¡Y nos vamos a llevar 20 dólares! ¡Mire eso de cinco! ¡Mire! ¡Uy, tócate ahí! Pero muchos desconocen aún el sistema de seguridad que se ha montado en la zona. Ah, eso sí no sabía. Ahí hay una, en el poste. Y hay cinco más distribuidas en todo el parque. ¿Qué le parece? Muy bien, está excelente la vigilancia. Porque es una forma para andar un poco más seguro uno. Son seis cámaras de video instaladas estratégicamente en el sector, grabando a las 24 horas del día todo el movimiento que se genera en la feria. Tenemos una cámara general, una cámara que mira las entradas y las salidas, y otra que da la zona de comedores y la de conciertos y los otros accesos. Según los responsables, la inversión de cada cámara es de 6.500 dólares, un costo que ha sido amortizado, según ellos, ya que esto ha minimizado los actos delictivos en el lugar. La persuasión se mantiene junto con las cámaras. No hemos tenido ningún incidente grave que reportar, que haya tenido que haber una búsqueda de material. Sin embargo, los agentes se mantienen pendientes las 24 horas del día, incluso cuando el parque está cerrado. Mientras tanto, los visitantes aprueban este proyecto. No está bien, porque así, por cualquier emergencia, por la delincuencia también está bastante bien. Así se evita tanta delincuencia que hay ahora. Además, un aproximado de 500 agentes del CAM apoyan las tareas de seguridad en la zona que se mantendrá hasta que finalicen las fiestas patronales. Con imágenes de Dagoberto Alfaro. Roberto Sánchez, Noticias Cuatro Visión. Gracias.